Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que estás escuchando este podcast, eres bienvenido y recuerda vivir siempre agradecidos y esto es la zona del break, comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora en la que estás escuchando este podcast, eres bienvenido, esto es la zona del break, comenzamos. Este es nuestro episodio número 3 y se llama ¿Con qué sueñas? Wow, qué pregunta. De pequeños queríamos ser muchas cosas, una de ellas era poder ser un superhéroe, ¿sí? En algún momento lo llegamos a soñar o llegamos a imaginarnos, quizás quería ser un maestro, un contador, un doctor, un abogado, un chef, un policía, un bombero, infinidad de cosas queríamos ser y también jugábamos. Quizás hoy en día esos sueños ya se cumplieron o quizás aún faltan por cumplirse, si es así no te preocupes, todo tiene un tiempo y por supuesto que todo tiene un proceso. ¿Con qué sueñas? ¿Tienes algún sueño? ¿Algún sueño con el que en alguna ocasión, en algún momento de tu vida lo compartiste con alguien y ese alguien te dijo, estás loco? Sí, esa típica frase que suele salir en algunas ocasiones de nosotros mismos, sin querer queriendo, decía el chavo del 8. Y en algunas ocasiones nosotros mismos lo llegamos a ver imposible, quizás muchos de esos sueños aún no se han cumplido, por falta de empeño, por falta de persistencia, o quizás porque aún nos falta la madurez para llevarlo a cabo. Para trabajar por el sueño que tengas va a requerir mucho esfuerzo de tu parte. Quizás en este momento de tu vida estás pasando por esa parte. Para trabajar por ese sueño requerirá el doble de tu esfuerzo, levantarte más temprano, en algunas ocasiones dormirte más temprano, saltarte comidas, dejar de salir a ciertos lugares por cumplir ese sueño. Quizás podrán decirte y escucharás esas voces, que van a estar ahí y te dirán, no podrá, fracasará, se rendirá. O la típica frase de, ¿cuánto a que en una semana se retira? Sí, son las típicas frases como buenos mexicanos. Y sí, en efecto, estoy seguro de que todas esas frases ya las has escuchado. El tener un sueño implica trabajar más que los demás y no es una cosa fácil, no es algo sencillo. A medio camino empezarás a sentir el cansancio. Te podrás decir, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Será acaso que es verdad lo que dicen? ¿Que estoy loco y que no lo lograré? Todas esas interrogantes vendrán a tu vida, si no es que ya están. Pero tranquilo, Dios tiene el control de todo. Muchos de los sueños que alguna vez tuvimos se han detenido o tener que puesto en pausa. Quizás porque aún no era el tiempo, porque aún no se tenía la madurez o la humildad para conseguirlos. ¿Dirás humildad? Sí, amigo, humildad. No es que consigas por lo que tanto soñaste y trabajaste. No, 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 no. Para nada. No es solo la parte en la que digas, bueno, pues ya logré, ya lo logré, ya lo conseguí, ya estoy aquí. No. Tendrás tú el valor de despojarte de algo con quien te ayudó, o serás y tendrás la parte de decir, a mí me costó que él lo haga o que él haga lo suyo. Es ahí donde se reflejará tu humildad y tu madurez. La humildad, para compartir con tus familiares y con quien lo necesite. La madurez, para cuando tengas algo, quieras decir, por mí lo logré y voltees a tu lado y veas la necesidad y no te importe. Esa es la madurez. Cuando quizás en ese proceso mucha gente te apoyó y no porque ahora se tenga, quiere decir que mirarás de lejos a los demás. Sino por lo contrario, ayudar a quien estuvo en ese proceso contigo. Ayudar a quien alguna vez te tendió su mano y estuvo ahí apoyándote, cuando quizás todo estaba en tu contra y no veías la salida. Eso habla de madurez y empatía de uno mismo para con los demás. Quizás ese sueño que tienes suene algo loco. Pero como te decía al principio, habrá gente que te apoye y otros tantos que te digan, no lo lograrás. Pero en la vida, justamente de eso se trata. De salir adelante y luchar por lo que se quiere. Y el éxito depende de caer mil veces y levantarse una y mil veces más. Y quizás esos fracasos aparentes que puedas tener, no son para quedarse ahí. Sino todo lo contrario, para levantarte con más ganas y con más ánimos. Y demostrarte a ti mismo que puedes con eso y más. Demostrarte que puedes salir adelante y salir por la derecha. Que puedes salir adelante y salir por tu familia. Nada en la vida está perdido. Si tú que me estás escuchando eres padre de familia o eres madre y estás pasando una necesidad fuerte, quizás das tu matrimonio por perdido, tu trabajo, sea la situación que sea. Créele a Dios, de verdad, créele a Dios. Hay una parte en la palabra de Dios en Jeremia 33.3 que dice Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si tú y yo nos rendimos a Dios y le damos a Dios que Él tome el control de nuestras vidas, Él cambiará nuestros procesos y nuestra forma de pensar y de actuar. Todo, absolutamente todo en la vida se trata de fe. La fe es llamar a lo que no es como si ya fuera. La fe son esas ganas inmensas de no rendirse. La fe se motiva y se enciende al ver a tu familia. La fe es ver y declarar que todo ya está hecho. La fe, querido amigo, mueve montañas. La fe es creerle a Dios. La fe es depositar todo en sus manos y dejar de cargar ese costalito que ya viene muy pesado. La fe es rendirse ante Dios y decirle ya no puedo. Ya no puedo más en mis fuerzas. Ya me cansé. Ya no puedo con esta situación. Quizás tu matrimonio en este momento no se encuentra bien. Quizás has perdido tu trabajo. Quizás tengas a un familiar en el hospital. Quizás tienes miles de cosas que en este momento te están pasando. Y digas ya no puedo. Ya no quiero. Quizás todo el mundo te ha abandonado. Pero en medio de todo ese caos hay alguien que nunca te dejará. Y nunca se irá ni se apartará de tu vida. Ese ser que te estoy hablando, querido amigo, es Dios. Y Él te está esperando con sus brazos de amor. Él está atento a que tú le hables. Él está atento y anhela y desea escuchar tu voz. ¿Cuál es tu sueño? ¿Dejar todo en pausa? ¿Dejar que las pruebas y las adversidades te superen? Se vale sentarse y derramar unas lágrimas. Se vale sentarse y decir, ahorita no puedo. Se vale sentarse y decir, espérenme tantito. Se vale sentarse y llorar. Pero lo que no se vale es darse por vencido. Eso es lo que no se vale. ¿Qué esperas para retomar los sueños que tienes? ¿Qué esperas para abandonar el no puedo? ¿Qué esperas para abandonar todas esas voces que te han dicho que no puedes? Si ha llegado la duda a tu vida, dile lo siguiente. Llegó primero la fe y las ganas de triunfar. Llegó primero la fe y mi convicción de que Dios obrará y actuará a mi favor. Llegó la fe y la necesidad de salir adelante. Llegó la fe y con ella el amor de Dios a mí y a mi familia. Llegó la fe y le ganó a mis dudas. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es ser mejor persona en la que fui ayer. Mi sueño es ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo. Mi sueño es triunfar y salir adelante. Mis sueños están puestos en las manos de Dios. No dejes de soñar. Y que esos sueños que tienes se hagan realidad. Que esos sueños que tienes se cumplan. Que cada situación difícil que has pasado, que cada situación difícil que te ha tribulado, que cada situación difícil que te has sobrepasado, no las dejes. No las dejes a que te superen. No les des chance de que sobrepasen tu vida. No les des chance de que venga el temor a tu vida y digas no puedo. No les des el chance de que vengan a tu vida y te digan. ¿Viste cómo no lo ibas a lograr? ¿Viste cómo no podías? ¿Viste? ¿Viste todo lo malo que te iba a pasar por cumplir ese sueño? No les des chance. No les permitas. No les permitas de más. No les permitas a esas malas palabras, a esas malas experiencias, a esas malas actitudes y esas voces que rondan en tu cabeza. No les permitas. Que te digan no puedes. Fallaste. Decaíste. Fracasaste. No les permitas. Agarra todas esas palabras y ocúpalas para usar un escalón, hacer un escalón en tu vida y usarlo para dar un salto de fe. Para subir otro escalón más. Agárralas para decir si puedo. Agárralas y ocúpalas para tu bienestar. vas a decir mi bienestar. ¿Sí? Que todas esas malas experiencias, esas malas actitudes, todo lo malo que has pasado, todo lo malo que te ha sucedido, lo agarres y lo ocupes de experiencia en tu vida para dar el siguiente paso. Para seguir caminando hacia adelante. Para no rendirte. Para decir si puedo. Y para decir, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podrás decir, este amigo habla mucho de Dios? Pues sí. Déjame decirte que esa es una realidad. porque Dios para mí es mi todo. Y Él es el que me ha ayudado, el que me ha dado, el que me ha sustentado, el que nunca me ha dejado, ni me ha abandonado. Y si tú en este momento, como te decía, estás pasando una situación difícil, tienes un familiar en el hospital, tu matrimonio está a punto de romperse, no tienes trabajo, tantas cosas, tantas cosas malas que aparentemente vemos nosotros que son malas, tienen un propósito. Y ese propósito no es el rendirse, ese propósito no es el de fracasar, ese propósito es el de salir adelante, ese propósito es el de triunfar, ese propósito es el de cambiar mi vida, darle un giro, no de 360 grados, sino un giro de 180 grados, para que las cosas nuevas y mejores ocurran y sucedan en nuestras vidas. Esos son los propósitos de las pruebas y de las luchas. No para rendirse, no para quedarse tirados, para nada, no, 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 sino por el contrario. Salir victoriosos. Y si tú estás pasando una prueba difícil, lo que sea, lo que sea que tú estés pasando en este momento, déjale todo a Dios en sus manos. De verdad, Él es el que puede hacer las cosas. Y créeme, que Él nunca te va a dar una carga que tú no puedas llevar, sin antes, a ver, sin antes tener la victoria para tu vida y para tu familia. No dejes de soñar. Nunca dejes de soñar. y que los sueños que tú tienes en tu vida se hagan realidad. Esto es todo por el momento y te dejo estas palabras para que reflexiones, sean de ánimo para tu vida y las puedas compartir con alguien más. Mi nombre es Javier Pérez Lara Servidor y de todo corazón deseo que estés bien y que Dios te bendiga. Gracias. Esto fue La Zona del Break Gracias por escuchar este podcast. Dale play, comparte con tus amigos, suscríbete a nuestro canal de YouTube La Zona del Break y activa la campanita de notificaciones. Gracias. 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 Gracias.